En los años 60, de las canciones de la Lupe y de nuestra gran Sella, nada más que con diferentes ritmos, ¿no? Así que vamos a dar un poquito de sabor y movimiento para ver si algunos de ustedes quieren levantarse ahí y bailar un poquito, que es lo que queremos, ¿no? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.